El Movimiento Nacional Cimarron realizará el primer encuentro internacional dirigido a las mujeres afrocolombianas con el fin de exigir al gobierno nacional políticas equitativas. Construir una metodología para recomendarle al gobierno colombiano cómo implementar estas políticas públicas focalizadas de género con enfoque afrocolombiano. Es necesario generar políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades para las mujeres afrocolombianas. Principalmente el problema que tiene la mujer afrocolombiana es el empleo y aquí el fenómeno grande es el desplazamiento, la mujer afrocolombiana desplazada y madre cabeza de hogar desempleada y en ocasiones no lo suficientemente capacitada para insertarse en el mercado laboral. El evento que se realizará en el mes de noviembre contará con la presencia de varios especialistas nacionales e internacionales en la implementación de políticas públicas para población afro. Gracias por ver el video.